Sí, tenemos en la línea a Félix Peguero, gerente general del equipo de las Estrellas Orientales y quien va a dar alguna pincelada sobre el equipo verde de cara al draft y de cara al venidero torneo de Bayboard Invernal. Buenos días, Félix, te saludamos, William Aries, bienvenido a Carmona Jr., Iván Cruz, Baudillo Jiménez y Pedro Briseño por aquí. Saludos, Pedro, saludos a los amigos, William y demás. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Gracias por la oportunidad. Saludos, Félix, de inmediato quiero bombardearte, ¿qué es lo que pasa? Hoy es con bombardeos, esta gente bombardea mucho, Félix, trátame a Félix y... Él es amigo de uno, para qué decirlo. Ya las Estrellas Orientales tienen la gran mayoría de los refuerzos, es más, tienen 10 refuerzos, 8 contratados, y no ha dicho nada a la prensa, no ha comunicado nada. No ha revelado los nombres, no ha revelado los nombres, no ha revelado los nombres, Félix. Mira, el Departamento de Operaciones viene trabajando con todos los importados, hace tiempo nosotros estamos casi listos con eso, pensando en nuestra importación de la primera y segunda mitad, y creemos que hemos hecho un buen trabajo, un buen proceso con eso, con las piezas que nos faltan, o de las piezas que nosotros necesitamos para complementar el equipo y fortalecer nuestro roster. Ya el Departamento de Prensa, yo estoy en contacto con un jugadito, hace unos días se dio una declaración de que vamos a importar 7 lanzadores y 3 jugadores de posición, y hay un can para nosotros tirar los nombres. Así les puedo decir que hay algunos jugadores que regresan, que están en grande liga, algunos de ellos en la primera y segunda mitad, y yo pienso que vamos a tener un buen núcleo de importados. Hace rato que venimos trabajando con eso, y como sabemos, la liga es cada vez más competitiva, y vamos a tener jugadores que están en grande liga, vamos a tener jugadores que están en nivel de grande liga, algunos jugadores que vienen de México, nosotros nos estamos fortaleciendo y teniendo nuestra diligencia en cualquier liga posible. Pero dinos algo, algunos nombres, por lo menos de los lanzadores. Esos cubanos que pueden venir, los Lázaro... Uy, que ustedes me quieren meter en problemas a mí como batido. Esos nombres así como Lázaro Blanco podría venir, Oscar Colas, que el año pasado ustedes lo anunciaron. ¿En serio? Vamos a tener 3 o 4 cubanos. Eso sí, eso lo sabemos, pero tú no has dicho nada, está bien. Está bien, te vamos a echansear, tú eres amigo mío. Es de nosotros, de nosotros. Feli, una pregunta, en el plano de los peloteros nativos, Jeremy Peña, un jugador establecido con los Astros, Oscar González, ya establecido con el equipo de los Indios, Jardineros también, como han agotado muchos turnos, el Eury Montero, estableciéndose con el equipo de los Rockies de Colorado, son jugadores que quizás no van a comenzar, o pudiera alguno de ellos no estar con las Estrellas. ¿Qué plan tiene las Estrellas para llenar esos huecos? Sí, Pedro, es la verdad. Yo creo que aunque esté honesto con él, eso pasa con los buenos brazos, los que tienen talentos, los que tienen jugadores que se gradúan. Y en el caso del Eury y de Oscar González, los dos se graduaron y están teniendo tiempo significante en Grandes Ligas. Ambos están identificados con el equipo, ambos son Estrellitas, ambos tienen una buena relación con la gerencia, yo no he mantenido comunicación con ellos. Ellos luego van a participar con nosotros más adelante. Pero esos jugadores van a terminar de jugar en principio de octubre. Ellos no van a venir de una vez a una temporada que empiece en octubre 15. El trabajo de nosotros y lo que hemos hablado, que lo vamos a tener en la segunda mitad, y ahí es donde viene el challenge de nosotros, es donde viene el reto del equipo, y para eso están los brazos, para eso funciona el talento nativo que tú tengas, tu reserva nativo. Entonces por eso nosotros vamos a tener jugadores como George Valera, que están en triple A, y están en el hotel de cuarenta, que sigan a participar con nosotros. Un Marco Luciano que va a hacer nuestro señor todos los días, empezando también y que conseguimos el permiso. O Cetena, por igual, yo te he mencionado tres de los mejores propuestos que están en el Liga de todos los equipos grandes del Liga, que nosotros tenemos que hacer el año pasado, y que van a participar con nosotros en el primer día, porque ya iniciamos los permisos. Y esos jugadores que tú mencionaste van a estar en la segunda mitad. En el caso de Jeremy, Jeremy es un jugador que ya está en el primer día, y siendo un factor a un equipo de Grandes Ligas. Este es el factor del clásico. Puede ser que él participe más adelante, Jeremy disfruta muchísimo, su padre y su madre le encanta el de Telo Vargas. Señor, estamos hablando de un paro de Grandes Ligas. Mi diligencia como gerente general es que él venga y busca la manera que él participe, por lo menos no puedo poner a decir aquí que él va a participar seguro, porque ya es una pieza incultada para un equipo de Primera División. Y que van a los play-offs también, Félix. Y que van a los play-offs. Pero nosotros tenemos muchísimo talento, así mismo como son el Eurie Mutero el año pasado. Marco Luciano es uno de los peloteros más talentosos que tiene República Dominicana en las Ligas Menores. Y George Valleja es uno de los números de Nintendo en AA y está compitiendo en AAA. Nosotros tenemos muchísimas expectativas con ellos. Y Andy Rodríguez, también que esté en AA, que fue del draft del año pasado. Entonces, nosotros vamos a traer refuerzos que pueden jugar múltiples posiciones, que nos traen experiencia, junto con Leic, junto con Gustavo Núñez. Yo creo que vamos a tener el balance perfecto de talento, experiencia y juventud. Bien, Félix. Menciona la palabra desde el primer día. Una de las palabras que a los amantes del béisbol le encanta. Me gustaría saber, para ese primer tramo de la temporada, ¿podrán contar a las estrellas con Robinson Cano? ¿Has conversado con él? ¿No hay intención? ¿Hay intención? ¿Qué se cuenta sobre eso? Robinson no va a jugar desde el principio de la temporada. Siempre nos mantenemos en contacto. Robinson se encuentra en Estados Unidos ahora mismo. Los que conocemos a Robinson sabemos que es un enfermo. Robinson no para de trabajar donde quiera que se encuentre. Robinson trabaja todos los días. Tiene una ética de trabajo increíble. Él va a jugar en noviembre. Es lo que nosotros hemos hablado. Robinson tiene su tema personal. Usted sabe, la situación es que ha faltado Robinson. Sí, sí. Y la última conversación que tuve con él hace como dos semanas es que él se sigue preparando, él sigue trabajando. Y en algún punto de noviembre vamos a contar con él, igual con Miguel Sanó. Él lo que ha hablado con Miguel en varias ocasiones. Miguel, como ustedes saben, ha tenido unas situaciones de salud. Miguel es posible que se convierta en un free agent al final de la temporada. Miguel, entiendo que está en un momento en su carrera donde, según me he expresado, él entiende y reconoce que necesita la liga de invierno y enfocar su carrera en una mejor dirección. Y nosotros aquí estamos esperando con la puerta abierta. Es lo que me ha dicho que viene desde noviembre. Y mi trabajo como gerente, yo voy a tocar la puerta con todo ello, con el que nosotros creamos que nos va a ayudar a mejorar nuestro line-up, nuestra rotación, nuestro bullpen. Yo voy a tocar la puerta con todos ellos. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Bien, les recordamos a los amigos radioescuchas que estamos hablando con Félix Peguero, gerente general de las Estrellas Orientales. Baudillo Jiménez de este lado, Félix. Y tengo que preguntar esto. Tengo que preguntarlo. Quiero saber, honestamente. Ya no, obviamente, después del anuncio de Tati Jr., de Fernando Tati Jr., de que se va al quirófano por el tema del hombro. Antes de ese anuncio, y como consecuencia de la suspensión por su doping positivo, su lamentable doping positivo, ¿ustedes habían conversado? ¿Tenían las Estrellas Planes con Fernando Tati Jr.? ¿O él les había externado sobre su posibilidad de jugar desde el principio? Mira, te digo la verdad, Baudillo, yo no tuve nunca esta conversación con Fernando. Yo creo que en el momento no era prudente, la situación no era prudente de hacerlo. Fernando y yo hablábamos todos los días. Anoche, ayer estaba yo con Fernando también, que estábamos compartiendo. Y nosotros nunca tocamos ese tema. Yo pienso que era una situación muy sensible, es una situación muy sensible para su familia. Y claro que te llega a la mente, de una vez, lo primero que te llega a la mente, wow, pero entonces eso abre un hueco de posibilidad. Yo comienzo a maquinar cosas, pero de que yo lo haya externado, yo no pensé que era el momento correcto ni prudente, ni hablarlo con Fernando, ni hablarlo con el Bebo. Y ya obviamente eso se cae esa posibilidad. Pero como yo siempre digo, su papá, hermano, y el del equipo, el Bebo es pellizca, el Bebo le encanta jugar. Yo nunca descarto nada con eso porque lo hemos visto y ya lo viví. ¿Cómo está él? Usted dice que habló con él anoche. ¿Cómo está anímicamente? Yo hablé con Fernando, con su papá. Ah, ok. Yo tuve anoche con su papá, si no tuve ayer en la tarde con su papá. Y lo que te digo, simplemente no era el momento indicado para hablar de eso. Claro, claro que me llegó a la mente. Esto abre una ventana. Cuando viene a ver luego, va a jugar aquí. Pero la situación es tan sensible que no era el momento prudente. Y obviamente ya eso se cae de la mesa, por lo que saben, por el anuncio de que se va a someter a Sirudía. ¿Un posible equipo para el primer mes, 15 de octubre, del equipo verde? ¿Félix? Sí, mira, ahora mismo como nosotros lo estamos viendo, vamos a tener un catcher importado. Nosotros vamos a tener un primer avance importado. Nosotros vamos a traer un infil que pueda jugar diferentes posiciones, incluyendo el outfield también. Y los jugadores de posición, es posible también que traigamos un outfield en alguna parte de la primera mitad. Y estos son los jugadores de posición, junto con Luciano, junto con José Tena, se escriben un Gustavo Núñez, un Junior Leic. Brito. Un Domingo Leiva. Eso es como está estructurado y como se ve. Sócrates Brito. Brito está en Corea. Sí. Brito está en Corea ahora mismo. Yo no creo que contemos con Brito desde el principio de temporada. Ok. Félix, ¿qué tipo de permiso tienen con Marcos Luciano? Yo sé que sabemos que es un paracorto muy cotizado desde los gigantes. ¿Hasta cuándo pudiera llegar y qué tan fuerte sería ese equipo ofensivamente hablando ya para cuando llegue el round robin con la presencia de Canosa, y los jugadores que te mencioné ahorita, que ya son jugadores de grandes ligas? Sí, tenemos el permiso de un mes, de Marcos Luciano. Eso fue lo que yo hablé con mi gente. ¿De el comienzo? Sí, con los gigantes de San Francisco, y ese es el permiso que él tiene. Tiene un permiso de un mes, de cuatro o cinco semanas. Exactamente, desde el principio. Él va a empezar con octubre 15, con Dios delante, está jugando los play-offs allá en la Liga Menores ahora mismo. Y sí, ahora mismo lo que parece, Pedro, que en la segunda mitad y en los play-offs vamos a tener un equipo bien competitivo. Nosotros lo que parece es que estos jugadores que ya tuvieron un play-off, tuvieron una final con nosotros, y que se graduaron, tienen una experiencia de un picheo de grandes ligas, tienen ya un segundo año de conocer la Liga. Pero eso está un poquito más lejos de lo que nosotros estamos pensando. Ahora mismo el enfoque de nosotros es el draft, el enfoque de nosotros es terminar la estructuración de nuestro equipo y nuestros rotos con los importados y los jugadores nativos, y poner el mejor equipo posible ahí para la primera mitad. Eso es interesante, que uno pueda pensar, uno tiene tres o cuatro grandes ligas en la Liga, con estos jugadores, que ya un importado importantísimo, y con unos nombres sonoros que tenemos para la segunda mitad. Pero el enfoque mío, yo tengo la mira en eso, y no me olvido de eso, pero el enfoque mío y de nuestro departamento de operaciones de béisbol, que trabaja durísimo, es prepararnos para el draft de la próxima semana. Estamos terminando ya de nuestra estrategia, nosotros hemos tenido por meses, y con muchísimas reuniones, muchísimas horas evaluando estos jugadores, y rankeándolos, poniéndolos en orden. Y ese es nuestro enfoque, y terminar de estructurar nuestro roto en el final día. Me pregunta un fanático de las redes sociales, si hay cambios en el ambiente. Pregunta rápida, ¿hay cambios en el ambiente de las estrellas? Ahora mismo no, ahora mismo no, pero siempre tenemos conversaciones, siempre estamos abiertos a hablar con equipo, nada concreto, nada que se haya quedado en un querer de alguna de las tardes. Ok, sobre la lista de protegidos, ya las águilas anunciaron hoy, la lista de protegidos, las estrellas, ¿cuándo lo van a anunciar? Igualmente, igualmente, nosotros estamos trabajando en el deadline, con el acuerdo de FENAPEPRO, según el acuerdo de FENAPEPRO, uno tiene que hacerlo una semana antes, 10 días antes del draft, y nosotros tenemos nuestra lista, hecha, y eso va a ser anunciado. Feli, ¿roles que tendrán Erick Mejía, que ustedes lo adquirieron recientemente desde el Licei, y si Wilfing o Bipo va a seguir siendo el cerrador del equipo? Mira, Erick Mejía, que se me pasó mencionando, ahorita Erick Mejía va a tener un rock-up para nosotros, Erick Mejía está teniendo una tremenda temporada en AAA, Erick Mejía conoce la liga, es un bate-sur, y puede jugar diferentes opciones. Yo creo que eso siempre es importante en la liga, y va con el juego del improdiligente de Fernando. Nosotros tenemos muchísimas expectativas, siempre nos ha gustado la manera de juego de Erick, ni nada como lo piensa utilizar el improdiligente, es su decisión, es su responsabilidad, pero yo anticipo, y yo espero que Erick tenga una buena temporada, que nos ayude, que nos dé profundidad en diferentes posiciones, versatilidad y disponibilidad. Yo creo que eso tiene un valor inmenso en la liga. Sobre Wilfing, Wilfing nosotros juntamos con él, sabemos la gran temporada que tuvo en México, Wilfing como de 0.9, tiró el style, falló muchísimo bate, un porcentaje de bate por urla, y de ponche fue, muy por encima del laberaje de la liga. Nosotros juntamos con Wilfing, Wilfing es alguien que es Vilaya, por aquí en nuestro bultén, y ya el rol de cerrador, y cómo se vaya a utilizar, eso depende de nuestro dirigente, y de nuestro pitching coach. Saludos, Félix, ahí mismo, siguiendo la línea de las redes sociales, en Diamante Deportivo RD, para resumir la pregunta, hay un usuario que dice, de que cómo va a manejar la parte de, en noviembre, cuando entre Robinson Cano y Miguel Sano, en vista de que, hay uno que tiene, Robinson Cano ya, obviamente no es lo mismo, de hace varios años, Miguel Sano viene de una lesión, etcétera, etcétera, cómo van a manejar esa parte, si va a jugar todos los días, con el talento joven, que dices que tiene, estarán jugando todos los días, o lo van a turnear. Ya eso, y eso va a depender, de lo que nosotros tengamos, bueno, tener ese tipo de, de dolor de cabeza, yo creo que, últimamente, todo eso se va a reducir, al performance, últimamente, eso se va a reducir, a lo que Fernando, y el departamento de operaciones, en vigor, mi persona, creamos que es el mejor equipo, ahí afuera, nosotros no vamos a hacer la pregunta, nos la hacemos todos los días, y cuando tengamos el juego, el momento dirá, pero nos haremos la pregunta, cómo somos un mejor equipo, cómo nosotros estructuramos, el mejor roster, ahí afuera, y cómo nosotros damos, la mejor capacidad, para, para competir, y ganar un juego, y yo creo que eso va por arriba, de, de cualquier otra cosa. La del cierre, el grande, Iván McLean, regresa con las estrellas, di a, el dominicano Iván McLean, Iván McLean, es lo más seguro, que, que regrese a, a su recibo, este año, no va a participar con nosotros, Iván McLean, se retiró, es posible que, que nosotros lo invitemos, y se haga algo allá, después de 15 temporadas, y Iván, y Iván McLean, se refiere a los fanáticos, eso es lo más importante, de todos nosotros, de los jugadores, y Iván, ya se retiró, como, wow, noticia, primicia, aquí en diamante, ahora mismo, la gente, sí, a calientita, sí, mamá McLean, come pica pollo, ya, y en el malecón, un tipo ya, dominicano, dominicano, hablaba español, ya uno, ya está bueno para él, ya está bueno, Iván es, es un gran, es un gran profesional, Iván lo dio todo, para, para el Estrella, del año pasado, estábamos teniendo ese tipo de conversaciones, y luego que acabó este año, él me dijo, Feli, mira, hasta aquí voy yo, yo tengo otra etapa de mi vida, yo quiero hacer alguna otra cosa, tengo a mi familia, en San Luis, en la Florida, me esportan también, Iván, siempre nomás tenemos un contacto, Iván, en otra etapa de su vida, lo mejor para el tiempo. Bueno, gracias Feli, hermano, muchas pinceladas, arrojaste del equipo de las Estrellas Orientales, aquí en Diamante Deportivo, te agradecemos tu presencia, sabemos que está conduciendo en la carretera, y te soltamos de que, tiene que visitarnos, o nuestra próxima llamada, para por lo menos, unos días antes ya, de comenzar el torneo, que esté en proceso de práctica. Claro que sí, pero siempre estamos a la orden, y gracias por la oportunidad. Gracias a Feli Peguero, gerente general de las Estrellas Orientales, gracias. Gracias.